La reportera de programas de televisión como El Gordo y la Flaca y Primer Impacto, Lupita Elizondo, lamentablemente acaba de perder la vida. Recientemente se acaba de dar a conocer esta triste noticia, y de inmediato varias celebridades empezaron a reaccionar. De acuerdo con varios comentarios de diversos medios de comunicación, Lupita Elizondo tuvo un infarto fulminante. Ella al parecer se encontraba en Houston, Texas. Muchos famosos y compañeros del programa Primer Impacto, dejaron constancia de su excelente trabajo en redes sociales, como por ejemplo Pamela Silva. A través de redes sociales se mencionó, el equipo de Primer Impacto lamenta la pérdida de nuestra reportera Lupita Elizondo, y envía las más sentidas condolencias a su familia. Siempre será recordada por su calidad humana, profesionalismo y servicio a la comunidad. Tan pronto se supo esta noticia, Pamela Silva subió a su cuenta de Instagram dos historias, en las cuales se podía ver tanto a Pamela como a Lupita, desarrollándose como las dos grandes profesionales que son. En una de las fotografías aparecía Lupita Elizondo, con la ganadora de numerosos premios Emmy. Junto a esta imagen, Silva escribió, La familia de Primer Impacto está muy triste con la pérdida de nuestra Lupita Elizondo, que el Señor detenga en su gloria. Era bien sabido que Lupita Elizondo era una mujer sumamente atenta y detallista, tanto con sus amigos como con sus compañeros de trabajo. En las últimas publicaciones que realizó ella a través de redes sociales, lamentaba la pérdida de otros amigos suyos. No cabe duda que hoy en día, son sus propios amigos y familiares quienes lamentan su pérdida. A través de su cuenta oficial, Poncho de Nigris escribió, Lupita te vamos a extrañar, te amo mucho, nos volveremos a encontrar. Al momento de darse a conocer esta noticia, algunas celebridades, amigos y familiares, comenzaron a compartir en su última publicación de Instagram, varios comentarios de despedida, al igual que en su cuenta de Twitter. Los encargados de dar a conocer esta noticia, fue el programa de Primer Impacto. Lo mismo ocurrió con El Gordo y la Flaca, programa con el cual Lupita trabajó durante varios años. En estas publicaciones hemos podido ver que las estrellas coinciden, en que Lupita era una mujer, bastante entregada en su trabajo, humanitaria y siempre que tenía la oportunidad, ayudaba a otras personas. Jair Alcalá, en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente. Triste noticia la pérdida de nuestra queridísima Lupita Elizondo. ¿Cómo olvidar cuando fue a cubrir nuestro primer show en Washington DC y nuestra primera nominación al Latin Grammy? Nos quedamos con los recuerdos, siempre apoyando el movimiento. Agradecimiento eterno. Ahora se acaba de dar a conocer que los familiares y amigos de esta reportera regiomontana, quien radicaba en Estados Unidos, se movilizaron a través de la plataforma GoFundMe, en busca de poder costear una pequeña celebración para despedir a la reportera. La repentina pérdida de Lupita, sorprendió a sus amigos y al mundo de la farándula, no solamente en Monterrey, sino a nivel internacional. Con un emotivo mensaje, los amigos cercanos hicieron un llamado para que se pudieran realizar donativos, para completar los 7 mil dólares que se necesitan para costear los gastos funerarios de la comunicadora Lupita Elizondo. En este mensaje se hacía mención de que el esposo de Lupita, el señor Manuel Ortiz, agradecía de antemano todos estos donativos, haciendo énfasis en que lamentablemente la familia de Lupita no contaba con los recursos para darle su último adiós como era debido. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la pérdida de la reportera Lupita Elizondo, quien a lo largo de los años trabajó como reportera en programas como El Gordo y la Flaca y Primer Impacto. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!